¡Le llega el balón a Batier! ¡Wade! ¡Buena canasta de borde! No hacía falta complicarse tanto, pero ha querido ponerle la guinda al pastel. ¡Y penece tres! ¡La clava desde el perímetro! No sé, es posible que lo revisen. Tal vez no haya entrado dentro del tiempo. El tercer cuarto todavía no ha terminado. Los árbitros van a revisar la jugada para ver si soltó el balón antes de que sonase la bocina. ¡Y la van a dar por buena! Revocan la decisión original tras consultar la repetición. Me alegra que hayan enmendado su error.